Bueno, volviendo a Formosa Rural, le decimos a la gente, y bueno, le estamos agradeciendo porque lo invitamos también a la señora a compartir y le presentamos, hace un rato lo presentábamos al ingeniero Fernando Lamuedra, y bueno, y ahora lo quiero y le doy gracias a Dios, y son los gustos que tenemos nosotros, de juntar a dos personas que juntos, hace dos años y pico, nos hicieron conocer este mundo maravilloso que es el Formosa Rural. Así que, don Neco, primero, muchísimas gracias porque hace dos años atrás usted nos abrió la puerta acá enfrente de su establecimiento, y pedirle simplemente una reflexión de lo que significa esto para la familia, por favor. Este es un sueño que es un helado de hace muchos años, que logramos con mucho esfuerzo, y de toda la familia, porque acá en conjunto se trajo todo, pues se logró, y gracias al apoyo de los clientes, porque si los clientes no nos hubiesen apoyado, nosotros no hubiéramos logrado esto que se está inaugurando hoy. Yo sé, seguramente nos apoyaron y nos seguirán apoyando, ese es el objetivo que tenemos. Una de las cosas, don Canicín, que nosotros hemos aprendido en estos cortos dos años, es que el ambiente del sector rural es justamente el clima que se vive acá, netamente amigos, no hay clientes, no hay compradores, no hay jefes, no hay empleados, es una gran familia, ¿no? Sí, es así, sigue siendo así. Y veo que en los remates todos, ya nos conocemos todos, tenemos una relación muy, todo de amistad. Y los negocios se hacen entre amigos. Don Canicín, yo le quiero pedir por último, nomás después vamos a hablar un ratito con el ministro, ¿qué recuerdos tiene de 1964, por ahí? ¿Qué recuerdos tiene, por favor? ¿Alguna anécdota de cómo consiguieron los tachos eso para comenzar el emprendimiento? ¿Qué cosas recuerda, por favor? La tierra, porque yo tengo grabado la foto de cómo comenzaron. Claro, pero eso más era mi suegro, yo desde ese tiempo todavía no estaba mucho, yo desde el 70 y pico. ¿Qué cosas tiene usted? Yo trabajaba en el campo y con los tanques y esos surtidores a mano, esos altos yo, que se despachaban y despachaban con manijas, viste, que eran en esa época que no existía, con tambores se traía el combustible. Era muy difícil, no es como ahora que tenemos todo manejado, sí. Bueno, ¿alguna anécdota para contar de esa época? Ahí te va a contar. Vamos a pasar un ratito, ministro, queremos simplemente tener una reflexión de esto que se está viviendo, que me imagino que para todos nos pone contentos, ¿no? De alguna manera. Sí, primero es un honor estar así. Y esto es lo que nosotros cuando vamos hablando, hablamos de cosas del campo, y que si bien uno tiene un nombre de función, es lo que más se pone en valor es la posibilidad de venir y sentarse en un lugar así, sentir que esto está pasando en Formosa, porque esto es Formosa, es un pedacito de cada parte del territorio y vamos juntando todos los pedazos y se arma esta hermosa realidad formoseña que permite hoy aquí en un lugar muy estratégico, es el cruce del 81 con la 95, tener esto al servicio de los productores. Y bueno, a mí me toca hablar de cuál es el rol que tiene el gobierno en estas cuestiones. Nosotros cuando planificamos Formosa, cuando esta posibilidad que tiene una provincia cuadrangular prácticamente, que está cruzada por rutas y que da una especie de que cada una de las rutas del medio, que es el 81, divide en norte-sur y después tenemos todas las rutas ubicadas, da una manera de trabajar mucho más fácil y que casi se estila con el campo. Entonces como yo vengo del campo también y de ahí nos conocemos con toda esta familia que forma parte de los Wells y Neco que entró a la familia Wells y que dejó toda esta descendencia también y por eso esto es todo familiar. Y así es Formosa, en realidad la gran ventaja que tuvimos siempre es de que podemos trabajar la ruralidad, meternos en un predio dentro de un campo, pero siempre nos estamos metiendo en la casa de un productor y esa posibilidad de que primero hay que ir a ver. Acá, por ejemplo, había que saber cómo era Doña Negra, por ejemplo. Entonces, lo más importante, Doña Negra, por ahí hoy pasó desapercibida, pero Doña Negra que es la señora de Don Wells, siempre la mujer juega un rol muy importante y bueno, también una familia muy numerosa de mujeres, así que algo de importancia habrá tenido. Y fundamentalmente, cuando uno entra, va entrando a las cocinas, va entrando a las parrillas, al quincho, al brete, a la manga. Y después de todo eso, aparecen estas empresas familiares de Formosa que se meten en cuestiones que tienen que ver con lo que necesita el productor agropecuario. ¿Qué es el productor agropecuario? Es como cualquiera que vive en un pueblo, vive en un centro, una ciudad, quiere lo mejor, quiere pasarla bien. Y entonces, aquello que era muy difícil, que las dificultades eran tremendamente inalcanzables para los productores. Justamente, todo lo que se fue haciendo era para que todos los servicios estén lo más cerca posible. Y ahí aparece la empresa privada y la pone, porque en esto hay que ponerla, no solo el efectivo, sino hay que poner mucho trabajo, mucha creatividad. Y por eso es que lo vamos a acompañar siempre. Primero, por supuesto, en estos casos, desde el afecto de esos muchos años de relaciones familiares y amistosas. Y por supuesto, no puedo negarlo que el gobierno de Formosa, esto es lo que soñó de las empresas privadas formoseñas y lo estamos disfrutando aquí en familia y sobre todo en comunidad. Bueno, por ser la primera vez que le vamos a entrevistar para el programa Formosa Rural, le pedimos humildemente que se presente y que nos comente un poquito, usted se comprometió en contarnos un poquito de la historia, ¿no? De Augusto. Mi nombre es Celia Welch, yo soy la segunda de las hermanas, somos seis, cinco mujeres y un varón. Y bueno, empezamos cuando mi padre logró tener, era expendedor y tenía que ser el horario de 8 a 12 y de 16, pero mi papá como quería tener más, nos hacía atender a nosotros en el horario que él dormía la siesta. Y a la noche, ellos eran muy salidores, y voy a contar una anécdota muy simpática, que resulta que nos deja solos y nos dice, vengan, vengan ustedes, no atiendan. Y viene ¿quién? La policía. Entonces, como yo soy muy de las hermanas, las más cocoritas, agarro y le digo, no nos podemos atender porque mi papá nos prohibió. Señora, nosotros tenemos que hacer un operativo y no puede ser. Bueno, pero mi papá no está y no tenemos la llave. En conclusión, se enojaron, se fueron y al otro día la policía nos fue a buscar a todas las hermanas a declarar. Mi pobre padre, desesperado, porque a mis hermanas que eran maestras, las sacaron de la escuela y nos llevaron y nos tuvieron ahí sentadas esperando para... Bueno, a mí me dejaron la última toda. A mis hermanas la atendieron todo. ¿Y sabe por qué me dejaron la última? Porque yo le conocía la historia del comisario que tenía un amante que era mi alumna de la escuela. Entonces, cuando yo entro, él me mira a mí y dice, nosotros nos conocemos, claro. Sí, señor. Le digo, ¿se acuerda? Porque lo pesqué abajo de un árbol con mi alumna. Entonces, dijo, bueno, acá no pasa nada, disculpe la molestia, se van a su casa. Y esa es una de las historias graciosas de que... Pero mi pobre padre estuvo en su auto sentado hasta las 3 de la tarde, que no nos dejaron salir de ahí. Y bueno, como tenía... En esa época no teníamos celulares. Mi padre pudo comunicarse con un jefe de policía, que en ese momento era inspector, para que a ver si nos podía sacar de ahí. Bueno, salimos gracias a que yo... Y bueno, esa es una de las anécdotas. Después, bueno, la que trabajó incansablemente al lado siempre, que no se la nombró mi hermana, Mirta, que era la que apoyaba todo, hacía todas las cosas. Y bueno, yo estuve poco tiempo, pues después ya me fui a Buenos Aires. Pero teníamos eso de que mi padre siempre quería que tener... Por ejemplo, a mí me tocó un día a la siesta atender a un ganadero que quería 200 litros y era así. Y yo no le podía decir que no, porque a mí me tocaba ese día estar, porque nosotros nos rotábamos. Y justo viene un amigo mío que era... En esa época había muchos viajantes y me dice, no puede ser... él, 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 este... En esa época lo... Que son los criollos, sentados así cruzados y yo... Trá, 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 cinco, diez, cinco, subía, bajaba y 200 litros tenía que... Entonces él me dice, yo te voy a ayudar y te voy a sacar de... Y gracias a ese amigo le cargué los 200 litros de nafta. Esas son dos anécdotas que no me olvido y bueno, pero todo hacíamos por mi papá que quería que el cliente no se vaya sin ser atendido. Muchísimas gracias. No, muchas gracias.